¡Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a este, mi canal, su canal, nuestro canal, LifeSelly! Y antes de empezar el tema del día de hoy, quería pedirles una disculpa, ya que la semana pasada no pude subir video y realmente estuve súper ausente en redes sociales y en todo, pero es que estuve súper, súper, súper enferma. No sé si se me escucha la voz, todavía un poquito gangosa y un poquito media ronquita y así, pero bueno. Las únicas noticias es que ya estamos de vuelta y comenzamos esta semana con mucha, mucha energía y yo súper contenta de estar de nuevo aquí grabando, porque realmente lo extrañaba. O sea, había días que me sentía súper mal, pero yo quería grabar y era como que lo necesitaba. Pero bueno, ya estamos aquí y comencemos con este video. Este video de hoy es un poquito especial, ya que a partir del video que subí de Vivir en el Extranjero he recibido muchísimos comentarios, muchísimos correos preguntándome sobre experiencias en Alemania, en España, cómo lo hice, documentación, etc. Entonces decidí desglosar todos esos temas en diferentes videos y bueno, el día de hoy voy a empezar por el principio, por el primero. Y para los que no lo saben, el día, el lunes de esta semana, 18 de mayo, fue mi cumpleaños y el lunes anterior fue cumpleaños de mi esposo, sí, solo son 7 días de diferencia entre un cumpleaños y otro. Pero se me ocurrió comentarles o aquí chismearles un poco el cómo se festejan los cumpleaños en Alemania. También aquí en España, pero como es mi primer cumpleaños aquí en España, la verdad es que no lo viví como muy de España. Pero en Alemania festejé todos mis cumpleaños y había varias cosas que quiero decir, no les estoy de acuerdo. Para mí el cumpleaños es algo muy especial, es una fecha muy importante para cualquier persona, desde mi punto de vista, muy personal. Yo sé que hay personas que como que les da igual, otras personas que es así como que mejor que la Navidad. En Alemania la situación con los cumpleaños es muy diferente a lo que yo conozco en México y me pareció interesante platicarles aquí un poquito de cómo es que se celebran los cumpleaños en Alemania. Así que si quieren saber cómo lo hacen, sigue viendo el video. Antes que nada, antes de explicarles las cosas curiosas que yo noté en los festejos de cumpleaños, debo decir que para los alemanes en general, el día de cumpleaños no es muy importante. O sea, hay una esposa que creces y todo, o sea, no es como que algo que sea así como que ¡Uy, mi cumpleaños! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! No, realmente ellos son un poco más como reservados, más como sus familias y su grupito de amigos, pero no salen de ahí. Y el cumpleaños pues es algo así como que bastante sorbio, diría yo, así como que muy X. Así que vamos con la primera curiosidad. Cuando estábamos en Alemania, yo no trabajaba, pero mi esposo obviamente lo hacía, teníamos que comer de algo. Y cuando fue el día de su cumpleaños, él me pedía que compraran, no sé, así como gomitas o dulces o algo para llevar al trabajo. Yo no entendía por qué tenía que llevar algo si era su cumpleaños de mi esposo, o sea, por qué mi esposo tenía que llevar algo si era su cumpleaños. Entonces, en Alemania se acostumbra mucho que en la escuela o en el trabajo, que tú como cumpleañero lleves algo para compartir junto con tus compañeros de trabajo tu día. No es que sea así que obligatorio, obligatorio, pero si no lo haces se ve un poquito mal. Entonces, es como que el compañero tiene que llevar o el pastel o algún detallito así como unos dulces o unos bocadillos, no sé, algo sencillo, pero que se note que el cumpleañero ha compartido. Ya en el caso de que, bueno, te lleves algo con tus compañeros, pues qué bien, ellos llevan otra cosa, pero realmente quien tiene como la obligación es el que cumpleaños. Si tú decides irte a cenar con tus amigos o tus compañeros de trabajo para festejar tu cumpleaños, debes saber que en Alemania tú debes de invitar algo, o sea, no sé, unas bebidas, unos shots, o llevar, invitarles, no sé, la entrada o algo, o sea, tienes que invitarles algo. O, bueno, me enteré de casos que los cumpleaños tenían que pagar la cuenta, porque es su cumpleaños y según ellos, pues, el cumpleaños es el que tiene que invitar. Para mí era como un shot, porque es que, a ver, no, o sea, al menos en México, en mi país, yo sé que me venden a varios países, pero en México siempre los amigos, la familia, o sea, la gente que te rodea, te consiente a ti. Y por eso para mí el día del cumpleaños es muy especial, porque yo digo, es mi día, o el día del cumpleañero, y él va a decidir lo que se hace, y pues todos los demás lo vamos a consentir, le vamos a dar gusto, y lo vamos a tratar como un rey. Pero en Alemania, en Alemania el cumpleañero tiene que pagar, entonces creo que también por eso a los alemanes no les da tanta importancia su cumpleaños, porque si tienen que desembolsar ellos es como que... Aquí en España mi esposo la semana pasada festejó su cumpleaños, y también me enteré que aquí se tiene que llevar como la tarta, la tarta del pastel o lo que sea, le llevan al trabajo el cumpleañero para como que compartirlo igual con los compañeros, y en Alemania se hace igual, pero un poquito más, este, como que más un detalle, no tanto un pastel, sino que sea más así como que algo que piquen y ya está. Y referente a los regalos, en el aspecto laboral o con los amigos, normalmente se acostumbra en Alemania a... Bueno, aquí también en España se hace, que reúnen como que dinero, así entre todos, y compran un regalo de parte de todos. Me sorprendió muchísimo porque el nivel económico de un país y de otro pues son muy diferentes en Alemania, es un nivel económico mucho más alto que aquí que en España, y en Alemania, reúnen, no sé, por ejemplo, piden a cada persona 13 euros o 12 euros, y aquí en España, o sea, dan hasta 10 o 15 euros por persona, y, o sea, son curiosidades que a mí me parecen bastante interesantes porque siendo un país, normalmente los países que menos tienen son como que los que más dan y los que más tienen son los que menos dan. Ah, porque también hay otra cosa, que en la escuela, por ejemplo, cuando yo iba al colegio de idiomas, yo ya les dije, ah, bueno, es que es mi cumpleaños, que no sé qué, y los alemanes son tan fríos en cierto modo que cuando no te conocen mucho o no tienen mucho como relación contigo, son bastante distantes. Y, bueno, los latinos en general somos muy apapachadores, muy besucones, muy toquetones y muy todo, y los alemanes no, o sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que ¡Ay, es tu cumpleaños, felicidades! Y te abrazan, te dan besos y todo. En Alemania no esperen eso. A mí me llegó la depresión, porque cuando yo les dije el primer año, ¡Ay, es que es mi cumpleaños y no sé qué! se acercaron mis compañeros y mi maestra a darme la mano, así como cuando te presentan a alguien, de, ¡Ah, sí! Me dijeron, muchas felicidades, muchas felicidades, pero todo así como que con la mano, y yo así de, ¡Ah, ok! Y, claro, en ese momento, realmente llevé una bolsa de tesis o así, como de dulcecitos o chunchas así, chiquitas, y, o sea, nadie más lleva nada para festejarte, y a mí me pareció muy triste eso, porque yo iba todo ilusionada, porque dije, ¡Ay, yo te voy a llevar esto! Pero vamos a hacer una fiesta, y todos vamos a estar contentos, y vamos a comer, y no sé qué, y no. No pasó nada más que todos me dieron la mano y me dijeron felicidades. Sí, fue bastante trágica mi primer cumpleaños en Alemania, pero bueno, así son las cosas ahí. Ahora, he hablado todo el tiempo de lo que ha sido en el aspecto laboral en Alemania, y un poquito de aquí de España, pero lo que es la cuestión de los niños en Alemania es un poquito diferente. En Alemania son, como todos lo sabemos, y no es mentira, los alemanes son muy cuadrados, muy estrictos en sus reglas, y son como que muy, lo que yo te digo, o sea, va a misa. No hay excusa alguna. Y con los niños, pues no, es diferente. Antes de empezar, te voy a aclarar que depende mucho de dónde vives en Alemania, el tipo de festejo que se hacen, ¿vale? Entonces les voy a dar tres tipos de festejos que hacen más o menos para los niños, y que me parecen bastante diferentes entre ellos, pero divertidos. A mí me gusta porque en Alemania, en Alemania, en México, se hace una fiesta y se junta a los niños, pero todo es como en un salón, o en un lugar especial donde hay juegos, y todo, y todo se hace en el mismo lugar. Y en Alemania, no, en Alemania es como un poquito más la recreación, y eso me gusta hasta un punto. Pero bueno, vamos a empezar con la primera forma de festejo para los niños. Como les digo, los alemanes son muy, muy estrictos y muy cuadrados, entonces cuando un niño cumple años, los padres les dan como un número de niños invitados que pueden invitar. No se pueden pasar, o sea, no puede haber un niño más, porque eso es así como que súper contundente. Si te dejan 10 niños, son 10 niños, o sea, no hay vuelta atrás, no. O sea, es imposible que te dejen invitar a 11. No, deben de ser 10 niños, y lo recalcan muchísimo. Es como muy estricto en ese aspecto. Cuando los niños los reúnen, que son 10 personas, 10 niños, por ejemplo, los reúnen en su casa, la mamá lleva una tarta o lo que sea, comen ahí todos los niños, y hacen juegos entre ellos. Todos en casa. Entonces es como el festejo como que más tranquilito se podría decir. Otro tipo de festejo para los niños es que de igual manera reúnen como que a los amiguitos del niño, y los llevan a algunas zonas de ocio, como lo pueden ser los bolos, un minigolf, la alberca, un parque de diversiones, no sé, son como que lugares donde se pueden ellos divertir y desenvolver de otra manera. Y en el lugar ellos comen, los padres del niño, normalmente, hasta donde tengo entendido, pagan, la meto a los niñitos, o piden como que una cooperación. ¿Cómo no me gusta? Entonces, es otra forma también de festejo que los llevan como que a una parte pública y ellos están ahí. Y ahora viene mi favorita, que es la que más me gustó muchísimo y más cuando me lo comentó mi esposo, me encantó, porque yo nunca la he vivido así, me parece muy, muy bonito. Es que los niños que viven en pueblos o viven cerca de bosques o zonas bastante verdes o zonas muy abiertas que no hay edificios y esas cosas, lo que hacen los padres es que, por ejemplo, esconden cosas, ya sean juguetitos pequeños o dulces o pistas, para que los niños los busquen en el bosque. Entonces, los niños pues están divirtiéndose todo el rato buscando pistas para encontrar un tesoro. Y pues, bueno, quien encuentra el tesoro pues ya se lo lleva y todo, pero es aparte, pues bueno, el pastel y esas cosas, pero como que esa actividad de entretener a los niños buscando un tesoro, la verdad me encantó, porque nunca la había escuchado realmente, menos por un cumpleaños. Pero me parece muy bonito, porque aparte de que a los niños los hacen moverse, los hacen estar activos, no están frente a una computadora jugando PlayStation, por ejemplo, como ahora todos los niños, están en contacto con la naturaleza, se divierten, se ponen como que las pilas en la cabecita para buscar pistas y descifrar cosas y todo. Y eso me gusta mucho, pero esto me lo comentó mi esposo que era más en lugares como en el pueblo, así porque obviamente la ciudad pues es más difícil. Y bueno, pues estas son algunas de las curiosidades acerca de los cumpleaños en Alemania, algunas cositas que bueno, he aprendido este año aquí en España, pero no puedo comentarles mucho todavía de España en este aspecto, porque el cumpleaños de mi esposo estuve súper enferma, mi cumpleaños ya estaban recuperándome, entonces este año los cumpleaños de verdad fueron un poco diferentes, alternativos. Nuestros cumpleaños sí, pues la verdad no nos involucramos mucho en el rollo de festejarlo aquí en España, entonces pues no les puedo explicar muy bien cómo es aquí, pero en Alemania es algo que a mí me sorprendió mucho el primer año que pasé mi cumpleaños en Alemania pues ya así como que me sentía triste y solita porque pues lo que tenía a mis compañeros de la escuela y todo era como raro y me pareció bastante interesante comentarles esto, además que sé que muchos de ustedes me han contactado porque tienen ganas de irse a vivir a Alemania y pues tienen algunas dudas de cómo fue que yo lo hice, la documentación, el idioma, en muchas cosas entonces poco a poco les iré platicando cómo va todo el rollo de Alemania y también un poco de España lo que voy aprendiendo poco a poco así que nada muchachos si ustedes tienen alguna duda que quieran saber acerca de Alemania o de España y quieran saber algo en específico ustedes van a viajar a España o van a viajar a Alemania y tienen dudas sobre escuelas, sobre becas, sobre visados y todas esas cosas déjenmelo saber aquí en los comentarios para yo poder ir preparando el material que ustedes necesitan saber y bueno chicos yo aquí me despido les mando muchos besos y los veo en el próximo video con más consejos más tips y más ideas en likes early adiós adiós chau y chau